¿Cuál es la longitud de dilatación lineal de esta barra? En la longitud final podemos plantear cuánto es el cambio de longitud como la longitud final menos la longitud inicial y eso nos da 0,023 centímetros. El cambio de temperatura es 25 grados Celsius, la diferencia entre la temperatura final y la temperatura inicial. Y usando la expresión que conocemos para la dilatación lineal, que nos dice que el cambio en la longitud viene dado por la longitud inicial multiplicada por el coeficiente de dilatación lineal, que es el que nosotros queremos calcular, multiplicada por la variación de temperatura. De esa expresión nosotros podemos despejar el coeficiente de dilatación lineal como La variación en la longitud de la barra dividido la longitud inicial por la variación de temperatura. Reemplazando los valores la cuentita que tenemos que hacer es 0,023 centímetros dividido 40,125 centímetros por esos 25 grados Celsius. Esa cuentita nos da 2,29 por 10 a la menos 5 grados Celsius a la menos 1, con lo cual hemos resuelto el problema número 1. En el problema número 2 nos dicen que tenemos un recipiente que está completamente lleno de mercurio a una temperatura determinada y nos preguntan qué va a pasar con el contenido de ese recipiente cuando la temperatura aumenta en 20 grados. ¿Se va a derramar algo de líquido? Bueno, lo primero que tenemos que tener claro es que el volumen inicial que nosotros tenemos de mercurio es igual al volumen inicial del recipiente porque está lleno. Cuando elevemos la temperatura, tanto recipiente como mercurio se van a dilatar, van a aumentar su volumen. Lo que vamos a tener que hacer es comparar los volúmenes finales del mercurio contra el del recipiente para ver si se derrama algo. Por lo cual vamos a tener que calcular el volumen final del recipiente, el volumen final del mercurio. Y vamos a tener que compararlos. Vamos a poder plantear un volumen derramado como el volumen final del mercurio menos el volumen final del recipiente. Si ese volumen derramado, si esa cuentita, esa diferencia nos da positiva, quiere decir que el volumen final del mercurio es mayor que el volumen final del recipiente y en ese caso se va a ver derramado algo de líquido. Si nos diera negativo, no vamos a decir que se derrama un volumen negativo, sino que vamos a decir que no se derrama nada. ¿Por qué? Porque el recipiente se dilató más de lo que se dilató su contenido. Bueno, vamos a calcular eso. El volumen final del mercurio lo vamos a calcular con la expresión que tiene el volumen inicial del mercurio por 1 más el coeficiente de dilatación volumétrica. El coeficiente de dilatación volumétrica del mercurio por el delta T. Que reemplazando valores, esto es 100 centímetros cúbicos por 1 más 182 por 10 a la menos 6 grados celsius a la menos 1 por 20 grados celsius. Cuentita que una vez hecha nos da 100,364 centímetros cúbicos. Vamos con el volumen final del recipiente, que va a ser el volumen inicial del recipiente por 1 más. Y el dato que tenemos acá es el coeficiente de dilatación lineal del vidrio. Entonces nos vamos a acordar que el coeficiente volumétrico es 3 veces el coeficiente lineal, en este caso del vidrio, por la variación de temperatura. Reemplazamos los valores 3 veces, acá es 8 por 10 a la menos 6 grados celsius a la menos 1 por 20 grados celsius. Y eso nos da 100,048 centímetros cúbicos. Por lo tanto, el volumen derramado es el volumen final del mercurio menos el volumen final del recipiente. Cuentita que nos da un valor positivo que es 0,316 centímetros cúbicos, que es la respuesta del problema número 2. En el problema número 3 nos muestran en una gráfica cómo varía la longitud de un alambre cuando la temperatura cambia. En este caso, el alambre tiene una longitud inicial de 300 milímetros a 100 grados celsius. Y nos muestran que la temperatura disminuye y, consecuentemente, el alambre ese se contrae, o sea que su longitud disminuye. Entonces, a partir de esa gráfica nos piden que determinemos el coeficiente de dilatación lineal. Fíjense que nosotros tenemos identificado el puntito inicial con una longitud inicial y una temperatura inicial. Vamos a tratar de buscar una longitud final y una temperatura final para poder, aplicando la ecuación de dilatación lineal, hallar el coeficiente de dilatación. Un punto que nos queda bastante cómodo sería este por acá, donde coincide la gráfica con alguna de las divisiones de los ejes. Entonces, nosotros podemos decir, por ejemplo, que la longitud final es de 298 milímetros cuando la temperatura es de 20 grados celsius. ¿Cuánto vale la variación de la longitud del alambre? Va a ser un numerito negativo porque es la longitud final menos la longitud inicial, que nos da, en este caso, menos 2 milímetros. Y la variación de temperatura también es temperatura final menos temperatura inicial. Y esa cuenta nos da 100 menos 20, perdón, 20 menos 100, que es un cambio de menos 80 grados celsius. Con todo eso, nosotros vamos a plantear nuestra ya conocida ecuación y vamos a escribir alfa como delta L dividido L0 por delta T. Alfa es menos 2 milímetros dividido 300 milímetros por menos 80 grados celsius. Esa cuentita, cuando la hacemos, nos da 8,33 por 10 a la menos 5 grados celsius a la menos 1, que es la respuesta de este problema. En el ejercicio 4 nos encontramos con dos barras que están inicialmente en contacto, en posición horizontal y que miden 10 centímetros y que tras un aumento de temperatura de 20 grados celsius, como se dilatan, se pandean, o sea, se elevan en el extremo que comparten alguna longitud que tenemos que determinar, que es ese valor delta que está marcado en rojo. Como dijimos, las barras tienen inicialmente 10 centímetros y nuestro objetivo va a ser calcular cuántos se elevan cuando la temperatura aumenta 20 grados. Para eso, nos tenemos que fijar que la nueva longitud de la barra es esta que está acá, será la longitud final de la barra y que nosotros la podemos calcular porque viene dada por la dilatación de esa barra. O sea, la podemos escribir como 1 más alfa delta T multiplicado por la longitud inicial. Y entonces tenemos que ver que nos quedó armado un triángulo rectángulo acá, donde la hipotenusa es la nueva longitud y los catetos son la longitud inicial y esa medida delta que nosotros estamos tratando de calcular. O sea, que a partir del teorema de Pitágoras y de jugar con la longitud que queremos calcular, la inicial y la final de la barra, vamos a poder calcular la que estamos buscando. Para eso, sabiendo esto, podemos escribir la longitud final como 10 centímetros multiplicado por 1 más 12 por 10 a la menos 6 grados celsius a la menos 1 por 20 grados celsius y eso nos da que la longitud final de la barra es 10,0024 centímetros. Y ahora, despejando de esta ecuación del teorema de Pitágoras, vamos a encontrar que delta al cuadrado es la longitud final de la barra menos la longitud inicial de la barra, ambos términos al cuadrado. De acá vamos a despejar delta, lo que nosotros estamos buscando, como la raíz de la diferencia de las longitudes al cuadrado, cuentita que cuando la hagamos nos da 0,219 centímetros y que es la respuesta del problema número 4. Bueno, finalmente el problema número 5 es una preguntita conceptual, nos hace pensar qué es lo que pasa con una regla que está diseñada para trabajar a una determinada temperatura cuando la usamos un día en la que la temperatura es mucho mayor. Si esa regla es de un material que no fue pensado para esa tarea y que se dilata mucho frente a los cambios de temperatura, la regla se va a dilatar con ese aumento de temperatura. ¿Y qué va a pasar? ¿Va a medir de más o va a medir de menos frente a lo que medía a la temperatura para la que fue diseñada para trabajar? Bueno, yo acá dibujé la regla a la temperatura de trabajo, a la temperatura inicial si ustedes quieren, y a una temperatura final que va a ser mayor. La regla se va a dilatar y los espacios entre las marquitas de centímetros, por ejemplo, van a aumentar. Entonces, algún objeto que vamos a suponer que no se dilata y que mide 1, 2, 3, 4, 5, 6 centímetros. Según nuestra regla, un día en la que la temperatura es de 20 grados, y si la usamos un día en que la temperatura es mucho mayor, la regla se dilató, el espacio entre las divisiones aumentó y va a medir 1, 2, 3, 4, menos de 5 centímetros. Esto está, por supuesto, exagerado, no hay ningún cálculo de por medio, pero vemos que la regla termina midiendo de menos, porque el espacio entre las divisiones aumentó. Si lo queremos pensar un poco más en profundidad, podemos decir que a la temperatura de trabajo pasa a lo siguiente. La longitud del objeto va a ser el número de divisiones que nosotros vemos en la regla multiplicada por la distancia entre marcas. La distancia entre marcas va a ser la longitud total, supongamos una regla de 20 centímetros, dividido la cantidad total de divisiones. Una regla, por ejemplo, entonces, para poner un número de 20 centímetros va a tener, lógicamente, 20 divisiones. Si nuestro objeto mide 6 centímetros, ¿cuántas divisiones vamos a contar? El día en que le estamos usando correctamente a esa regla, vamos a contar 6 divisiones. Entonces, la longitud de verdad siguen siendo 6 centímetros. Ahora, a una temperatura mayor, la longitud que nosotros vamos a tener va a estar dada por el número de divisiones que vamos a leer por, de nuevo, la distancia entre marcas. Supongamos entonces que ahora la longitud total va a haber aumentado, va a ser, no sé, por ejemplo, 21 centímetros, si lo queremos exagerar. Pero la cantidad de divisiones va a seguir siendo 20. Entonces, este numerito que está acá ahora es un número mayor que 1. ¿Y cuántas divisiones vamos a leer nosotros? El número de divisiones que vamos a ver es la longitud del objeto dividido la distancia entre marcas. La longitud sigue siendo los 6 centímetros que siempre midió ese objeto. Pero ahora, la distancia entre marcas es un número mayor a 1. Entonces, vamos a estar dividiendo 6 centímetros por un número mayor a 1. por lo tanto, este número de divisiones, si dividimos 6 por algo mayor que 1, este número va a ser menor a 6. O sea, nosotros vamos a contar menos de 6 divisiones y es por eso que este número de divisiones que es el que leemos de la regla y que nos dice cuánto mide ese objeto según la regla, van a ser una cantidad menor de divisiones de las que teníamos a la temperatura de trabajo. Lo cual explica por qué una regla dilatada mide de menos.